Vamos a ver de una forma rápida y sencilla cómo crear un subtema en Drupal. Para ello me remito a un artículo que escribí hace tiempo, que podéis ver aquí. Cómo crear subtemas partiendo de un tema base. Me voy al artículo en cuestión y voy a seguir paso a paso estos pasos. Lo primero que tengo que hacer es copiar el tema que yo quiero, que en este caso va a ser este, el de Bartik, al directorio SitesAllThemes. Entonces vamos a hacerlo, vamos a copiarlo. Es decir, este tema que tenemos aquí en Themes, Bartik, lo copio y lo metemos en, siempre aquí, SitesAllThemes. Acordaros, nunca se puede tocar la carpeta Themes del root, siempre aquí. Entonces pegamos y ahora le voy a llamar, por ejemplo, Bartik Personal. Pues llamarle algo, ¿vale? Ya lo tenemos, abro NetBeans y me voy a mi tema nuevo, SitesAllThemes. Bueno, se ve que no ha recargado aquí la caché. Por lo cual, eso es lo primero que tengo que hacer, que NetBeans recargue su caché. Bueno, en este caso me he dado cuenta que el problema no es la caché, sino la ruta, que no es correcta. Por lo cual, lo que voy a hacer es terminar el proyecto y volver a crearlo. Vamos a abrirlo, mejor dicho, pero desde otro lado. Vamos a ver si ahora sí está. Efectivamente, aquí tenemos, ¿vale? La ruta del proyecto no era la correcta, ahora sí. Bueno, Bartik Personal. Vamos a hacer lo que nos indica el artículo que escribí, como comentaba ya hace tiempo. Borramos los archivos que no queremos, pero dejamos el archivo info y el logo del sitio, en este caso. Si queremos, podemos dejar, ¿vale? Entonces, vamos a borrarlo todo. Esto lo borramos. Bueno, voy a dejar esto por ahora. Vamos a borrarlo. Esto, el logo también, el screen screen. Y el screenshot también. Borramos esto. Date. Ok. Vale, pues como nos indica el artículo, la mayoría de la gente deja el archivo también template.php para luego poder personalizar con las funciones que nos permiten los temas. Esto lo veremos, es un tema un poco más avanzado, más adelante. Y también, bueno, se pueden crear los TPL, los layout personalizados. También lo veremos más adelante. Ahora mismo vamos a hacer lo básico, que es crear un tema hijo de otro tema principal. Vale, entonces, vamos a borrar todo menos... Bueno, voy a dejar el directorio CSS, donde vamos a crear una hoja de estilos. Pero lo demás lo borramos todo y, bueno, el logo, que podríamos poner el nuestro de este tema y el screenshot, que nos muestra cómo es nuestra plantilla, ¿vale? Entonces, voy a dejar de aquí, voy a borrarlos todos, los layout, y vamos a crear... Perdón, los CSS, y vamos a crear uno nuevo, que le vamos a llamar igual que nuestro tema. Finish. Listo. Ahora, tenemos que editar el archivo info y primeramente cambiarle el nombre, ¿vale? Y ponerle el nombre de nuestro nuevo tema. Luego editamos y de aquí borramos todo, salvo las regiones, ¿vale? Los temas hijos tienen que tener también las mismas regiones que el tema padre o podemos poner regiones nuevas, quitar regiones, etc. Pero esto no lo hereda de forma automática, ¿vale? Es una cosilla que tiene esto de los temas, pero sabiéndolo no hay ningún problema. Entonces, aquí vamos a poner nuestro tema, que es Vartic Personal. Y siguiendo la chuletilla, me autocopio. Y bueno, si actualizamos el nombre del tema, entonces nos vamos aquí y el nombre del tema en vez de Vartic sería, vamos a poner Vartic Personal. También tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, en la descripción podemos poner lo que queramos, ¿vale? Aquí podemos poner una copia de Vartic, lo que nos dé la gana, ¿ok? Esto lo podemos dejar tal cual. Y una cosa más importante, vamos a ver que tenemos que poner el tema base, que en este caso lo voy a copiar de aquí. Sería tan sencillo como hacer esto. Base Theme, Vartic. Y esto si queremos lo podemos borrar. Que es, bueno, le doy a Control-Z, el paquete y la versión. Esto lo podemos eliminar, ¿vale? Y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer. Podemos leer el artículo para ver algunas cosillas adicionales, ¿vale? Por ejemplo, podemos conservar el folder, la carpeta Templates y meter ahí nuestros TPL personalizados. Eso lo veremos en otro videotutorial. Pero ahora vamos a ver si esto funciona ya. Voy a guardar. Así tal cual. Y ahora si me voy a Apariencia, en Drupal 7, debería de salir mi nuevo tema. Aquí lo tenemos. Le voy a dar a Enable. Bueno, le podría haber dado Enable and Set Default, pero lo vamos a hacer ahora. Siguiente paso. Vale, como decía, le voy a dar ahora donde lo tenemos. Aquí está. Vamos a darle Set Default. Y si ahora vemos cómo se ve nuestro sitio, veremos que en Apariencia no hay muchos cambios, porque en realidad estamos heredando estilos del tema principal Vartic. Vamos a ver, por ejemplo, el código fuente y podemos ver cómo hay hojas de estilos que las sigue cogiendo del tema padre. Fijarse la ruta. Es Themes Vartic Colors CSS. Ahora, yo podría crear otra hoja de estilos que se llame Color CSS y sobreescribiría esta. O puedo copiar este estilo y crear mi hoja de estilos personalizada, mi hoja de estilos, acordaros, que hemos creado antes, que se llama Vartic Personal CSS, sobreescribir ese estilo. Vamos a ver si eso es verdad. Pues, por ejemplo, vamos a copiar esto y pegar. Ahora, lógicamente, lo suyo sería hacerlo en otra hoja de estilos que creemos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, le podemos llamar como esta, Color CSS, y la añadiríamos aquí, ¿vale? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos a hacer las cosas bien. Así vemos que hacerlas bien y hacerlas mal no es tan distinto. El esfuerzo más o menos es el mismo. Solo que haciéndolas bien ganaremos mucho más. Porque luego, a la hora de modificar las cosas, vamos a tener todo mucho más claro. Voy a copiarlo otra vez. Y aquí vamos a crear una nueva hoja de estilos, que ya se lo he indicado al archivo .info. Ahora que vamos a llamar, creo que es Color o Colors, no sé cómo he dicho. Color, sí. Finish. Y aquí vamos a quitar esto y a pegar esto. Vamos a ver si se notan ya los cambios. Siempre que hagamos un cambio en una hoja de estilos, o en algún hook, o alguna función de plantillas, o cualquier cosa de estas, es necesario que borremos la caché. Porque si no, seguramente no veremos los cambios. Así que nos vamos a la caché. Y la borramos. Bueno, me he dado cuenta que en realidad no he hecho ningún cambio. Vamos a poner otro color. Por ejemplo, vamos a ponerlo negro. A ver si se nota. Guardo. Todavía está borrando la caché. Esto tarda bastante a veces. Vale. Recargo la página. Y vemos cómo ha cambiado. Vale. Esto estaba blanco y ahora está negro. Vamos a ver los dos estilos. Y vamos a ver. Fijarse. La ruta ya la está cogiendo de nuestro theme. Esto es una pasada porque así, cuando se actualice el theme Vartic, también nos beneficiaremos nosotros de esas actualizaciones. Siempre que queramos, por supuesto. Porque siempre podemos sobreescribir lo que nosotros no queramos. Por ejemplo, el logo. El logo que lo está cogiendo de aquí. A ver si lo encuentro. Vamos a ver. Ah, bueno. No. El logo lo coge de... Está en el HTML. ¿Vale? Es este de aquí. Pero bueno. Siempre podemos hacer lo siguiente. Ver la ruta. Está en nuestra carpeta Vartic Personal. Entonces, en este caso, lo único que tendríamos que hacer es crear nuestro logo y reemplazarlo. Llamarle de la misma forma o sobreescribir el TPL que veremos ahora en el siguiente vídeo.